De repente te da Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tus dos otras mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabió hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir ¿Cómo dice? Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme De detalles Y palabras amables Seguro alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy fuerte Se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Dice alguien Una noche de locura Interminable Escucha Le entregué mi cariño Mi cuero, mi alma, mi mente Y mi ser Como tú Ya no sabes Dame vuelta Cintura, mami Pero que rica está eso ¡Claro que sí! Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Alguien que llenó mis días Si llenó mis noches Como una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós A mí es mi fuerza Para otro amor Ella sabe darse todo en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego Que se siente En sus labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño Darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es tuyo Me siento suyo Daría la vida por volverla a ver Una vez más ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido En un capricho En un capricho de su desnudez Escúchame No hay nadie como ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Hoy daría todo por volverla a ver Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel Que tierno, amor Mi devoción Mi inicio, ser Mi religión Mi dulce sentimiento De corazón me entregó Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que no es necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas sin la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Tú eres una bendición Las horas sin la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la Y toda la gente Y con la mano por arriba Con la mano por arriba Voyita La gente arriba Besándola Y arriba Para que suene Bola Te digo que valió la pena estar contigo, amor Porque tú eres una bendición, no tengo duda de tu emoción Te digo que valió la pena estar contigo, amor Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento ¡Bájate arriba! ¡Gradiana D'Arcourt! ¡Esa es ella! ¡Rendigo el juez otra cosa! ¡Pero qué pena, penita, pena! ¡Ya me vamos! Te quiero ver DJ Lock ¡Claro que sí! ¡Gradiana D'Arcourt! ¡Gradiana D'Arcourt! ¡Gradiana D'Arcourt! ¡Gradiana D'Arcourt!